Muy bien, ahora vamos a probar la compresora de tornillo Campbell, es un nuevo modelo que nos está llegando aquí a la tienda y para realizar las pruebas tenemos que aperturar la puerta lateral donde están las borneras de conexión, ahí vamos a realizar la conexión, podemos ver que es de arranque directo, solamente tenemos un contactor. ¿Te fijaste en el voltaje de trabajo? 220 voltios, sí es correcto, 220 voltios, podemos ver en la fuente de alimentación del transformador, ahí está la compresora Campbell de tornillo. Vamos a ver por primera vez cómo funciona esta interfaz, dice MAM6070, vamos a ver, podría tratarse de algo digital, aunque tenemos aquí solamente una botonera, vamos a ver, todas las indicaciones vienen en, también tenemos aquí en tres idiomas, lo que nos interesa podemos ver aquí en español, como siempre leer siempre el manual del propietario donde están las indicaciones, aquí tenemos un cuadro de mantenimiento para que el usuario pueda programar los mantenimientos y las revisiones periódicas de este equipo. Sí, podemos ver aquí, aquí está la placa de características, Campbell Housewell, el modelo CS010FPDI, es FPDI, quiere decir que es de 10 caballos, caudal 32 FM a 90 PSI, 8 bar de presión nominal, la potencia 10 caballos o 7.5 kW, ya podemos ver las dimensiones y también la serie y el peso. Vemos que también viene incorporado con el secador como los otros modelos que ya estamos acostumbrados, pero imaginamos que también el sistema de funcionamiento es el mismo. Lo que sí podría resaltar es que internamente veo que tenemos dos filtros secadores, ¿no? Son secadores, imagino que es como un sistema de adicional, adicional que puede ayudarnos a retirar la humedad del sistema, ¿ya? En el caso, ¿no? Que pueda fallar de repente nuestra secadora eléctrica. Vemos el filtro de aire, ahí está. Sentido de giro, lo básico, lo básico, sentido de giro, aunque el sistema debe venir protegido, con un relé de fase como todos los demás equipos, ¿ya? Vemos que el motor, el sistema de enfriamiento, el filtro hidráulico y el tanque donde está nuestro aceite. El nivel de aceite también está óptimo. Vamos a proceder a encender, ¿ya? Un momento, por favor, a ver, a ver, levántalo. Ya, ahí está. Verificamos, como siempre, también que tengamos el nivel correcto de aceite, lubricante, ¿ya? Vamos a proceder a encenderlo. ¿Lo encendiste ahí? No, nada, aún no encendió. Me parece que no tenemos voltaje. ¿Has levantado allá? Además, vemos aquí el plano. El plano eléctrico, donde nos está mostrando la alimentación principal, el motor y el ventilador, además del transformador y los controles, ¿no? Los que ya conocemos, los que están siempre pendientes de mis videos, ya tengo donde les explico, por ejemplo, el funcionamiento de cada uno de ellos. Bien, vamos a activarlo. Vemos que el secador está conectado directamente del sistema, o sea, ya no necesita otra toma. Y el controlador es completamente táctil, ¿no? Lo que me imaginaba, porque aquí solamente tenemos un botón de stop. Y el sistema me está reconociendo que hay, el giro está invertido, ¿no? Fase inversa. Entonces vamos a tener que apagarlo y simplemente vamos a intercambiar una de las fases. El rojo con el negro o el blanco con el rojo. Cualquiera de ellas vamos a intercambiar. Apágalo. Y vamos a intercambiarlo para poder hacer una prueba de funcionamiento. Muy bien, ya hemos invertido aquí, ya hemos invertido el blanco con el rojo, ¿correcto? Entonces ahora las fases, el giro debe estar bien. Vamos a ver ahí. Levántalo. Muy bien. Activa de inmediato el secador. Y vemos la interfaz del MAM6070. Totalmente táctil. Bien, ya no nos manda alarma, nos dice que está normalmente en stop, ¿correcto? Menú, reinicio, trabajo, arranque y apagado. Vamos a arrancarlo. El darle cita. Está cargando el sistema. Está cargando el sistema. Ahí está el menú. Vemos la temperatura, vemos la corriente, vemos el voltaje. Tenemos un poquito bajo voltaje. Obviamente esto está nuevo, no lo podemos sacar aquí la cara, pero ya sabemos cómo funciona esto. ¿Ya? 24.000. Bien. Bien. Un poco el nivel del aceite, es normal, cuando entra en funcionamiento, todo el aceite recircula. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Encendido o apagado. Nada más. Toma un tiempo para el apagado. Ya está. Si quieres ver los parámetros. Ya, si quieres ver los parámetros, no se olviden de suscribirse a mi canal, compartir y darle en la campanita de las notificaciones. Gracias. 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 pero no va a estar sobrecargado supuestamente va a llegar hasta 10 o sea 150 ese es el máximo porque el tanque está seteo en 200 ahora si quedaba 125 no, 25, 125 30 ahí está cargando me he visto como configurar el controlador MM6070 de la compensora de tornillo Campbell Housewell de 10 caballos contraseña 1688 para hacer cualquier modificación le recomendamos leer siempre el manual y respetar los valores que se han predeterminado por el fabricante para cualquier otra información o cualquier duda comuníquese con nosotros para brindarle soporte técnico tienen alguna duda escríbanos en los comentarios que con mucho gusto que con mucho gusto lo vamos a responder acabamos de programarlo a 125 PSI para cargar simplemente activamos acá debe llegar a 125 y se desactiva se desactiva por aquí el apagado es automático presionas el botón rojo y el va a tomar un tiempo fíjate que primero deja de descargar descarga el sistema y recién se apaga nunca debes apagar el botón de emergencia solamente es en caso de emergencia se está incendiando se atrapó alguna bolsa por ahí recién mientras tanto déjalo que se descargue solito y se apague en automático ¿la temperatura trabaja en cuándo? 85 grados ¿ya? 85 grados es una temperatura ideal el aceite fluye mejor el sistema se lubrica más y además el aceite ayuda a sellar todos los compartimentos ¿ya? cuando está en 85 activa un ventilador baja nuevamente a 75 se desactiva así trabaja por eso que esto puede trabajar 24 veces al día ¿cómo puede regular la presión? la presión también se puede regular pero está seteado en la presión de 8 bar con la finalidad de alcanzar el máximo rendimiento del motor y del tornillo o sea si tú lo puedes bajar de repente te recomiendo que pongas ahí una válvula reguladora en la salida acá puede estar en 150 y ahí lo puedes bajar a 100 o sea ya no modificas nada con el sistema ¿ya?